Bienvenidos, ya les di la bienvenida. Es esta la segunda ponencia en una serie que hemos empezado en la biblioteca latinoamericana, Nueva Orleans y Latinoamérica, donde invitamos la participación de investigadores que estén trabajando en distintos aspectos de la presencia de América Latina en Nueva Orleans. Es un tema que apenas se ha, para mí, apenas se ha rascado la superficie y es un tema que se sigue viviendo y, por lo tanto, se debe seguir estudiando, pero es de creciente y renovado interés, especialmente después de 2005. Hoy contamos con la participación del escritor mexicano Yuri Herrera Gutiérrez y es un enorme placer para mí presentarlo. Yuri Herrera nació en Actopan, México, en 1970. Es un jovencito, por lo menos desde mi perspectiva. Obtuvo la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, un máster en Fine Arts del programa de Creative Writing de la Universidad de El Paso, Texas y un doctorado en literatura de Berkeley. Yuri Herrera es autor de un cuerpo literario extraordinario que ha sido galardoneado con varios premios importantes. Su primera novela, Trabajos del Reino, ganó el Premio Binacional de Novela Joven de 2003 otorgada por el Gobierno de México, así como el Premio Otras Voces, Otros Ámbitos por la Mejor Novela Publicada en España en 2008. Su segunda novela, Señales que precederán al fin del mundo, fue finalista para el prestigioso premio Rómulo Gallegos y su traducción en inglés, Signs Preceding the End of the World, de 2016, se llevó el premio por el mejor libro traducido al inglés de ese año, junto con la traductora Lisa Dillman. Sus otras obras son La Transmigración de los Cuerpos y sus dos libros más recientes, El Incendio en la Mina a Bordo y La Colección de Cuentos de Ciencia Ficción 10 Planetas. Yuri también, como si fuera poco, ha publicado libros para niños. Este es Minahual y Los Ojos de Lía. Yuri Herrera, ha sido profesor de narrativa y de teoría literaria en varias universidades en México, en Francia y en Estados Unidos. Yuri Herrera es, sin duda, hoy día uno de los escritores más relevantes de América Latina. Y en Tulén tenemos la suerte y el honor de tener a Yuri como profesor en el Departamento de Español y Portugués y como colega. Hoy nos va a hablar sobre su novela en marcha, que tiene por tema los años que el estadista mexicano Benito Juárez vivió en Nueva Orleans a mediados del siglo XIX. Y con eso le doy la palabra a Yuri. Gracias, Hortensia. Gracias, gracias a todos por venir. Quiero comenzar con una primera... Yuri, que te pongas aquí. Ah, entonces este no. Ah, ok. Es que eso es para que yo te voy a... Está bien, está bien, está bien. Gracias. Bueno. Aquí estaba. Sí. No sé, un poco como cuando uno saca un pasaporte distinto. Este es el primer PowerPoint que hago en mi vida. Me resistí por décadas, así es que lo que verán va a ser bastante horroroso. Pero quería mostrar un par de imágenes y unas cuantas citas, entonces así es como lo organicé. Bueno, voy a comenzar nada más mostrando algunas de las imágenes de Benito Juárez, de las más clásicas. Estas son como las que lo han canonizado, por decirlo de algún modo. Pero la imagen que yo he tenido todo el tiempo frente a mi escritorio cuando estoy trabajando es una imagen que me envió mi amigo Francisco Goldman en un viaje que hizo en Oaxaca. Le tomó esta foto a Benito Juárez al inicio de la pandemia en una pared en Oaxaca. Y para mí es muy interesante por distintas razones, porque por un lado, aunque era un hombre muy formal, un hombre muy solemne, y la imagen que se ha producido de él es aún más formal y solemne, al mismo tiempo es alguien que por distintas razones fue contracultural y que fue una especie de sujeto punk muchos años antes de que iniciara el punk. No sé, yo imagino que la mayoría de ustedes saben quién es Benito Juárez, pero voy a decir unos cuantos datos, solo para contextualizarlo. Benito Juárez nace en 1806 en Gelatao, en Oaxaca, en la sierra. Sus padres mueren cuando él tiene como tres años y es un tío quien lo cría. Durante esta época, él solo habla zapoteco. A los 12 años se muda a la ciudad de Oaxaca. Una hermana suya trabajaba ya como sirviente ahí y lo mete a trabajar como sirviente. Y muy rápidamente un impresor cercano a la familia con la que él trabajaba decide meterlo a estudiar. Gracias a ese impresor, que se llamaba Antonio Salanueva, él sigue estudiando los estudios básicos, primaria, a los 15 años entra a estudiar en el seminario y de ahí se pasa básicamente ocho años, no, siete años estudiando para ser cura. Este es un dato muy importante porque después él tendrá un enfrentamiento directo con la iglesia católica, pero también para decir de algún modo cómo establece la cultura vastísima que él tenía. En este mismo periodo, mientras él está estudiando, él está trabajando en casa de Antonio Massa, que era un exiliado o un migrante italiano y eventualmente él se casará con su hija. Y esto es una de las muchas cosas que algunos historiadores y gente hasta el día de hoy no le perdona a Benito Juárez y es una de las razones por las que yo insisto en que es un personaje punk porque es alguien que no respeta la escala social que se supone que tenía que respetar, no respeta la escala racial que se supone que tenía que respetar y es alguien que siempre fue subestimado y que siempre fue saliéndose de los espacios en los que se supone que tenía que estar contenido. Benito Juárez eventualmente, cuando lleva siete años estudiando teología, abandona la carrera, se mete a estudiar jurisprudencia y muy rápidamente se convierte en abogado, después se convierte en juez, se convierte en diputado y eventualmente se convierte en gobernador, primero gobernador interino y aquí es donde sucede uno de los primeros hechos que son relevantes para esta historia. Cuando es gobernador interino, en 1847 acaba de suceder la guerra desastrosa con los Estados Unidos y Antonio López de Santa Ana está huyendo y quiere pasar, quiere refugiarse en Oaxaca y Juárez se lo prohíbe. Santa Ana eventualmente, cinco años después, regresará al poder y le va a cobrar esta afrenta. Entonces, en este momento Juárez es gobernador interino, un año después hay elecciones y es elegido como gobernador constitucional por cuatro años y termina en 1852. Más o menos en este momento entonces, cuando termina, él regresa a un lugar que es legendario, que era el Instituto de Ciencias y Artes, donde él enseñaba distintas cosas, pero entre otras cosas enseñaba física. No es cualquier cosa decir que él enseñaba física y que enseñaba física, enseñaba filosofía, era un ciudadano de la ilustración, digamos, y era alguien con una absoluta fe en el pensamiento racional, a pesar de que nunca dejó de ser católico. Esto es una de las cosas que a mí también me parecen muy interesantes, porque Juárez es uno de esos personajes que, a pesar de que existen estatuas de él por todo el mundo, es un personaje que encarna él mismo todas sus propias contradicciones. Hablaré un poquito de esto más adelante. En fin, en 1853 él es arrestado por orden de Santa Ana, se lo llevan de Oaxaca, se lo llevan por carreta hasta Puebla, de Puebla se lo llevan a Jalapa, de Jalapa se lo llevan a Veracruz, donde es encarcelado en la cárcel de San Juan de Olúa. Mi proyecto original de esta investigación incluía que yo quería hacer exactamente ese mismo trayecto, ya no por carreta, pero al menos por combi, que es lo más similar que tenemos a una carreta, y después quería hacer el siguiente trayecto que hizo, que después de estar en San Juan de Olúa por unas semanas, él se supone que es exiliado por la fuerza a Europa. El barco hace una escala en La Habana, se baja y ahí se queda, y se queda aproximadamente dos meses en La Habana. A partir de aquí es donde empieza una diversidad de versiones sobre lo que sucede, pero por el momento voy a ir con la versión oficial. Por cierto, ya no hice este viaje porque entonces comenzó la pandemia, me quedé un año encerrado, y la mayor parte de la investigación la tuve que hacer por internet o hablando por teléfono con gente en distintas colecciones, en distintos museos. Juárez llega a Nueva Orleans según un testimonio el 29 de diciembre, según otro dato el 21 de diciembre, y se queda hasta principios de junio de 1853, y se queda hasta principios de junio de 1855. Voy a regresar a esto por supuesto, pero solo quiero decir lo siguiente que pasa. En cuanto regresa a México, triunfa la revolución de Ayutla, encabezada por un general guerrerense llamado Juan Álvarez, y la revolución de Ayutla lo coloca él como ministro de justicia, y él comienza lo que se conoce como la Ley Juárez, que es el inicio de él, el proceso de las leyes de reforma. La Ley Juárez lo que hacía básicamente era eliminar los tribunales especializados, y específicamente el de los militares y el del clero, lo cual es el inicio de un largo proceso de empezar a quitarle el poder indiscriminado que tenía la Iglesia Católica sobre la nación. En 1857 se convierte en ministro de la Suprema Corte, y como tal se convierte en vicepresidente. El que era el presidente entonces, como un forte, eventualmente renuncia, Benito Juárez se convierte automáticamente en presidente, y después, tiempo después, gana una elección, y justo cuando ya es flamante presidente, es que sucede la intervención francesa, en 1862. Entonces, lo que hay que decir aquí, bueno, la intervención francesa dura hasta 1867, y con esto es el restablecimiento de la república. Entonces, en resumen, podría, es decir, hay bibliotecas enteras sobre Juárez, pero son, yo, para simplificar, para efectos de esta charla, diría que son tres las cosas por las cuales Juárez tiene el lugar que tiene en el imaginario mexicano e inclusive diría en el imaginario mundial. Dos acontecimientos históricos y un hecho simbólico, digamos. Los acontecimientos históricos son, uno, haber liderado el proceso de reformas liberales que separó la nación de la iglesia católica, haberle quitado derechos y propiedades a la iglesia católica para beneficio de la nación. Número dos, haber encabezado la resistencia contra la invasión francesa y haber encabezado el restablecimiento de la república, que además, que tiene como su parte final, digamos, cuando se fusila a Maximiliano y es algo, créanlo o no, que hay muchos mexicanos que siguen literalmente llorando porque se haya fusilado este hombre rubio, de ojos azules, tan bueno, 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 que venía a salvarnos. Ustedes creerán que estoy bromeando, pero en Tulancingo, que en ese entonces era parte de Puebla, todavía de vez en cuando se hacen misas en honor de Maximiliano, por ejemplo. Y hay buena parte de la derecha actual que sigue argumentando, a veces en voz alta, a veces en voz baja, que eso fue un error, que o tendría que habersele dejado gobernar o por lo menos tendría que habersele dejado regresar. A mí me parece que fue maravilloso que se lo fusilara y que regresara con ojos de vidrio en un barco. Es una cosa que pocas veces ha sucedido con tantos monarcas europeos que simplemente pensaron que podían irse a jugar a otros países. En fin, después sigue siendo presidente y se muere eventualmente en 1872 todavía siendo presidente. Todas las biografías de Juárez, todas las biografías de Juárez hablan de... No crean que lo voy a dejar ahí nada más, voy a moverme eventualmente, pero no tengo nada que mostrar en este momento. Todas las biografías de Juárez, las principales, mencionan el periodo de Nueva Orleans. Todas lo mencionan como un periodo muy importante y por la misma razón, porque Juárez antes de llegar aquí era un liberal destacado, pero no era un liberal brillante. Tenía 47 años y a los 47 años sentía que no había hecho nada en su vida, es decir, había sido juez, había sido gobernador, pero no era una de estas figuras relevantes. Y es en Nueva Orleans donde él se vincula con una serie de liberales que son mucho más destacados en ese momento. La lista sobre los liberales que estaban aquí en ese momento varía. No es una lista universalmente aceptada, pero digamos los principales y además los que yo he tomado como personajes para la novela son número uno Melchor Ocampo, que él era el líder de los liberales, Ponciano Arriaga, que era uno de sus ideólogos, y José María Mata, que había participado además en las guerras contra los Estados Unidos. Hay otros nombres, está Rioja, que conseguía armas, está Cepeda Peraza, un liberal de Yucatán que al parecer había terminado acá, pero también lo que se dice es que era como una especie de revolving door donde todo el tiempo estaban llegando exiliados y abandonando la ciudad muy rápidamente. Menciono muy rápidamente los nombres de las principales biografías que consulté, que son universalmente las más reconocidas. Primero, Juárez, su vida y su tiempo, de Justo Sierra, que de todos estos biógrafos es el único que conoció a Juárez. Juárez, nada más llamado así de Ralph Redder, que se supone que es la más consistente, la más amplia, la más autorizada. Viva Juárez, de Charles Allen Smart, que es mi preferida, porque entre otras cosas él es quien le dio difusión a algunos datos que antes no tenían mucha relevancia, datos que había puesto sobre la mesa Jorge Iturribarría, que escribió La generación oaxacaña del 57 y Oaxaca en la historia. Y está también la biografía de Francisco Bulnes, que era un intelectual conservador que odiaba profundamente a Juárez y le dedica un solo párrafo en toda la biografía solo para decir que Juárez se la pasó escondido y que era un perezoso. Pero aún así es interesante tenerlo ahí. La otra biografía que fue importante, pero por razones diferentes a las que ustedes se imaginarán que voy a decir un poco más adelante, es la autobiografía de Juárez, que se llama Apuntes para mis hijos. Y lo curioso de esta autobiografía es que la narración se termina en 1857, justo antes de que se convierta en presidente, pero se supone que fue escrito un poco después. Entonces, lo que voy a decir es los datos sobre los que están de acuerdo todas estas biografías. Número uno, eso que todos, salvo Ocampo, vivían en la pobreza. Ocampo es un personaje muy interesante porque él era lo que en ese entonces se consideraba un socialista utópico. Él había sido gobernador de Michoacán, él había tratado de crear una especie de cooperativa, él había tenido un enfrentamiento directísimo con la iglesia que había llegado prácticamente a la violencia y era el más adelantado, digamos, en términos de doctrina política. Otra de las cosas en las que todas las biografías están de acuerdo, en que cuando llegaron, estuvieron viviendo en distintas casas. No está claro, no hay una sola lista de estas distintas casas. Algunos dicen que llegaron primero a una especie de hostal, otros que llegaron a un hotel Cincinnati, otros que vivieron en casa de una mujer negra que les cobraba ocho dólares al mes y otros que estuvo en el hotel Conti. Ahora voy a decir un poco qué es lo que yo he retomado de eso y qué es lo que me parece más factible. Ah, y también otro hecho en el que están de acuerdo es que actualmente él y su cuñado Pepe Massa se van a vivir a casa de una excorista francesa que se llamaba Madame Dubas, en donde viven en un ático, donde eventualmente, en esto también todos están de acuerdo, él se enfermará de fiebre amarilla y está a punto de morirse durante la época en la que está aquí. La mayor parte de los exiliados se va de la ciudad, según ellos, para iniciar la siguiente etapa de la lucha, que es preparar la insurrección desde Nuevo León, pero se van inicialmente a Bronzeville, según otro historiador, se van porque les da miedo el verano. El año anterior, en 1853, había habido una epidemia, una epidemia de fiebre amarilla que se llevó, según algunos registros, la tercera parte de la población, según otros, la quinta parte de la población. Hay crónicas aterradoras sobre lo que fue eso, sobre niños deambulando por las calles porque sus padres se murieron, sobre cadáveres apilados, ya no solo en el cementerio, sino en muchos otros lugares apenas, con un poco de tierra encima. Y lo que está sucediendo este año es que, bueno, más adelante voy a hablar un poquito más de eso, es que hay una paranoia absoluta con relación a lo que va a suceder este año. Y uno lee los periódicos de la época y parece que no hemos aprendido nada porque era la misma discusión que estamos teniendo ahora, la estaban teniendo hace 170 años sobre si debemos cubrirnos o no debemos cubrirnos, es culpa de los extranjeros que trajeron esto, debemos interrumpir todas las actividades, debemos crear un comité de salud pública. Es alucinante que verdaderamente es exactamente la misma discusión que hemos estado teniendo ahora. En fin, probablemente por eso se fueron los otros y se quedan Pepe Massa y Juárez durante el verano. Eventualmente, cuando empieza la revolución de Ayutla a ser más exitosa y empiezan a hacerse más contactos, le mandan dinero y él se regresa a México, pero ya no a Brownsville, sino se regresa a Acapulco, que era el epicentro de la revuelta en ese momento, vía Panamá. Es un viaje larguísimo que hace para finalmente aterrizar ahí. Todos los detalles en los que están de acuerdo, que habían vivido con Madame DuBard, que Juárez trabajó enrollando tabaco, que el lugar donde trabajó enrollando tabaco había sido con alguien a quien llaman un quack doctor, que se llamaba Doctor Borrego, que tenía un consultorio y atrás, en un cuarto atrás, producía habanos genuinos. Es una ciudad que en ese sentido ha tenido una enorme continuidad por muchas razones. Casi todos estos datos vienen de Iturribarría, que es un académico oaxaqueño, que a su vez él se supone que entrevistó a una de las personas que ayudaron a Juárez en ese entonces, que se llamaba Rafael Cabañas, un impresor, que le da trabajo por un tiempo y que lo ayuda a conseguir el siguiente lugar donde quedarse. Pero Iturribarría, fuera de decir que este testimonio le viene de Cabañas, no tiene ningún documento. No tiene ningún documento, no hay ninguna referencia específica a un rastro corroborable. Y esto es uno de los hechos más importantes de lo que sabemos y no sabemos de Juárez, que prácticamente no hay manera de comprobar las cosas que se dicen sobre él. Además de visitar distintas, bueno, finalmente pude visitar algunas bibliotecas, visitar la Casa Juárez en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde por cierto tienen dos objetos que se supone que él se trajo de Nueva Orleans, uno es un hilo de pescar y otro es una brújula. Además de hablar con académicos de Oaxaca, aquí fui a visitar el Tiny Museum, ¿cuál es el nombre oficial? El Tiny Museum of Jazz, que es sostenido, creado, dirigido por Al Jackson, porque alguien me dijo, Al Jackson tiene un cuadro de Benito Juárez y es de las pocas personas aquí que de verdad sabe lo que sucedió. Fui a verlo y le dije, estás buscando y buscando y buscando, pero no encuentro dónde vivió. Y él me dijo, ya lo encontraste. Él me dijo, yo sí sé dónde vivió. Y me dio una dirección, que después corroboré con una persona que me ha ayudado muchísimo, que se llama Bobby Tickner, que es un historiador en el New Orleans Historic Collection, H-N-O-C-S, Historic New Orleans Collection. Y él me decía que él no creía, que él creía que esa dirección específica, porque tiene todos los mapas de la ciudad, esa dirección específica había sido demolido. En ese entonces, lo que decía Al Jackson, y Al Jackson no tenía un argumento específico para decirme que había vivido ahí, sino que él utilizaba el mismo argumento, que es lo que yo voy a utilizar para decir todo lo que voy a decir, que es el de la plausibilidad. Él decía que esto era plausible, porque ahí había un hombre que en distintos momentos le había dado refugio a gente que llegaba exiliada. Y entonces él simplemente asumió que esto era lógico y que era posible. Lo cual a mí me parece, a falta de documentos, me parece algo perfectamente legítimo. Simplemente no podemos nosotros comprobarlo, pero es una posibilidad. Otra de las cosas que sabemos, en mayo, a finales de abril de 1854, en el Universal, que se dedicaba desde entonces, y sigue dedicándose más o menos en México, a hacer propaganda política, en función de quien sea más poderoso. En ese momento, sacó un artículo diciendo que los exiliados de Nueva Orleans estaban organizando una expedición con piratas para ir a conquistar México. Los exiliados se indignan y le piden al alcalde y al jefe de la policía de Nueva Orleans que emitan documentos diciendo esto no es cierto, y le mandan al consulado, al cónsul mexicano, que era un tipo que se llamaba Arrangoiz, que había sido famoso porque en otro momento que se había recibido dinero de una indemnización, una indemnización después del robo de los territorios de parte de Estados Unidos, él se lo había quedado el dinero. En fin, este cónsul recibe la carta de los exiliados pero no la responde. Y entonces van otra vez y este es de los pocos rastros de los que sí hay una prueba. Van Mata, Ocampo y Juárez a decirle le mandamos esto y él dice sí lo recibí pero yo no trabajo para ustedes. Yo esto se lo mando al gobierno, a mí no me importa lo que ustedes hagan. Dije, bueno, nada más queremos que nos firme de recibido, está bien. Y ese documento existe, está en el acervo diplomático en la Ciudad de México. Eso además para mí es interesante porque no tengo manera de saberlo pero lo que yo imagino sobre esta escena es que llega un primer momento de satisfacción en el que dice además porque el alcalde y el jefe de la policía emiten un documento diciendo no, no, los exiliados no están conspirando, no están juntando armas, no están reuniéndose con piratas y imagino un primer momento en el que ellos dicen sí, no lo logramos, nadie nos puede acusar de que estemos haciendo algo y yo imagino que el momento siguiente es un momento de comprender no estamos haciendo nada, somos una bola de inútiles encerrados aquí, deberíamos estar haciendo todo eso de los que nos acusan, deberíamos estar contratando piratas, deberíamos estar juntando armas, en lugar de estar disfrutando, pues nadie lo menciona, pero como yo creo que también deben haber disfrutado la ciudad como había muchas cosas que disfrutar y hablaré un poquito de eso más adelante, en fin, sobre el doctor Borrego, yo, bueno, en distintos lugares, en línea, en HNOC, en distintas bases de datos, busqué, si había un hotel Cincinnati donde habían llegado, en un censo comercial, no había hotel Cincinnati, no hay Madame DuBard, no hay doctor Borrego, esto puede deberse a distintas cosas, si el día de hoy hay mucha gente que puede pasar por debajo del radar en términos documentales, en esa época muchísimo más, el caso es que estos que son los datos más importantes, no están documentados, sobre la fecha de llegada hay una cosa interesante, la fecha de llegada que tenemos de él es la que él menciona en su autobiografía, 29 de diciembre, el 29 de diciembre no hay ningún Benito Juárez llegando a Nueva Orleans, el 21 de diciembre hay un Benito Juárez llegando a Nueva Orleans de 21 años de edad y que es un mercader, yo estuve hablando de esto con Bobby Tickner que me ha ayudado mucho, el del HNOC y él decía había errores constantemente, como tú puedes hablar con cualquier historiador de LA Island y esto es una cosa muy común que se equivocaban poniendo el apellido, poniendo el nombre de pila, poniendo la edad y que frecuentemente la persona que te recibía ponía lo que le parecía que estaba viendo y Benito Juárez es alguien que parece como que nunca envejeció o que fue viejo siempre, es decir, es alguien que hay distintas fotografías y como no hay unos cambios notables, entonces, esto me permitió a mí poner una escena en la cual él llega y les muestra sus documentos y dice 47 años y escribe 21 y les dice ¿cuál es tu trabajo? abogado. Nah, viene a hacer negocios, entonces le pusieron merchant. Pero yo, de nuevo, no hay manera de comprobarla, pero yo creo que ese es el registro de cuando llega Benito Juárez, eso es lo que yo creo. Antes de que yo me pusiera a buscar bien, encontré primero un artículo de una persona que decía en nuestra tabaquería, una tabaquería famosa, trabajó uno de nuestros huéspedes más famosos, Benito Juárez. Yo vi el nombre y la contacté y le dije ¿de dónde sacó el nombre de este taller? Y me dijo ah, lo saqué de este otro artículo y contacté al otro periodista y el periodista me dijo sí, pero yo nunca mencioné esa tabaquería. Yo me basé en un artículo de 1978 y ya lo busqué y que yo creo que es lo mejor que se ha escrito sobre ese periodo acá. Y esto es de una periodista de aquí de Nueva Orleans que se llama, no me acuerdo el nombre de Pila, pero se apellida Dureaux y que ella estoy seguro después de dos años de investigación que leyó las mismas biografías que leí y que tuvo acceso a los mismos documentos a los que yo tuve acceso y que se detuvo cuando ya vio que ya no había más. Ella dice exactamente estas cosas, dice hay un registro de que llega el 21 pero él dice que es del 29, se supone que trabajó para un doctor borrego, se supone que vivió en esta casa, en esta casa, en esta casa. Es una lástima que en este artículo que es del 12 de noviembre de 1978 que está tan bien hecho no menciona ninguna fuente. Yo creo que se puede reconstruir cuáles son las fuentes de donde sacó esto pero ella no menciona ninguna en ese momento. Entonces, antes de pasar a lo siguiente esto es lo que hay en sus biografías, esto es lo que hay en los documentos, esto es lo que hay y lo que no hay. Y el siguiente paso para mí fue investigar la presencia de Juárez en donde no está Juárez. Es decir, si ustedes ven una foto del planeta Tierra ustedes pueden decir es una foto de mí nada más que no me ves pero ahí estoy. Todos los textos que existen sobre Nueva Orleans y esta es mi posición, todos los textos que existen sobre Nueva Orleans en esa época son textos sobre Juárez aunque no supieran de su existencia porque ese es el mundo en el que él es un actor, él es el mundo en el que él está viviendo. Y al... ¿Te das un poquito de agua? ¿Sí? Aunque sea que me lo traigan con las manos. Ustedes recordarán este pequeño cuento de Borges que se llama Del rigor de la ciencia donde un rey trata de hacer un mapa lo más fiel posible de la realidad pero entonces es tan gracias tan absurdo que eventualmente el mapa termina cubriendo todo el territorio ¿no? Entonces ya no es un mapa el 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 sentido de un mapa es que sea un código donde uno jerarquiza ciertas cosas para entender algo que es inabarcable pero lo pone de una manera marcable lo pone de una manera manejable entonces yo para hacerme este mapa de Nueva Orleans tenía que elegir algunas cosas que de algún algunos elementos que de algún modo me sirvieran para explicarme el personaje el personaje dramático y para explicarme el personaje histórico y el principal drama ideológico digamos al que yo me enfrenté aquí es que todos estos exiliados regresan a México absolutamente embobados con lo que representa el comercio ¿no? el comercio es la forma de liberar a un país ellos están pensando con relación a México donde prácticamente no hay comercio porque la iglesia católica tiene más del 50% de la riqueza nacional y porque hay una enorme cantidad de impuestos de alcabalas y es es un es un lugar con una riqueza estancada entonces ellos están en un lugar donde el comercio es lo que define la ciudad donde no se donde no se detiene donde donde es absolutamente vibrante y al mismo tiempo ellos ven de primera mano esta otra parte del capitalismo que algunos lo llaman externality y yo digo que no es un externality del capitalismo sino que es la esencia central del capitalismo estadounidense en el siglo XIX que es el esclavismo y Nueva Orleans es el mercado de esclavos más grande que existe y cuando digo mercados no es nada más hay un mercado hay distintos no es claro digo mercado de manera general entonces yo quise fijarme en cuatro cosas una él me puse a leer textos sobre sobre la esclavitud en la época dos sobre las relaciones raciales en Nueva Orleans en la época tres sobre la existencia de las comunidades indígenas en la época cuatro sobre la música y cinco sobre el crimen callejero que fue lo más divertido de todo esto porque todas todos los ejemplares del Times-Picayon están digitalizados y tiene una tiene una sección que se llamaba The City o City Intelligence donde todos los días en un estilo casi literario se cuentan los crímenes del día anterior y eso para mí me permitía de una manera mucho más clara visualizar estos personajes en una ciudad donde todo esto está sucediendo entonces en la medida en que esa primera parte de la de el del conflicto interno de Juárez que tiene que tiene que ver con la adoración adoración por el capitalismo como una forma de liberación y con la confrontación con el capitalismo como una una forma de dominación es que solo quise poner aquí tres citas muy breves sobre cómo más allá de lo que parece que puede estar sucediendo de que es una ciudad mucho más tolerante y plural en realidad es una ciudad en donde lo que hay es un sistema de castas pero no es un sistema el sistema de castas no funciona como una manera de expresar la pluralidad de la sociedad sino como una forma de dominación digo puedo leerlo si no les va a horrorizar mi acento the negro in Orleans was part of a separate case he was excluded from marriage outside of his group and his life pattern was narrowly restricted by the moors of the society in which he found himself the caste system was made complex by the existence of both the free and slave negro population because there were important and essential legal distinctions between them even if in the eyes of the white population there was little distinction lo que quería decir es hay varias cosas que me gustaría decir al respecto una que por un lado había leyes muy específicas sobre cómo se administraba la diferencia racial esto era como sucede con todas las leyes más una sugerencia que una descripción de la realidad por ejemplo una de las cosas que había era que a diferencia de la época en la que Nueva Orleans era francesa o española en esta época ya no un esclavo ya no podría una persona esclavizada ya no podía comprar su libertad en teoría en los hechos hay muchas crónicas de que sí alguien podía comprar su libertad otra otra ley por ejemplo otro reglamento era que alguien que se emancipaba tenía que dejar el estado y no solo eso sino que tenía que regresar a África esto está por escrito y bueno también lo que se sabe es que simplemente muchos salían del estado después regresaban no es como que hubiera un homeland security con un control perfecto de lo que estaba sucediendo lo otro es que esto para mí era muy importante para hablar de lo que está sucediendo y como un elemento de reflexión mío sobre cómo yo concibo esta ciudad y cómo creo que hay una línea de continuidad en ese sentido este es un libro de Thompson que se llama Americans vs. Creoles as dark people who have been neither black nor white yet both they have been perpetual victims of an American racial binary that could only regard them with shame and derision however they have also forged from these binary powerful tools of self-creation and national critique había un binarismo hay un binarismo todavía el día de hoy entre lo negro y lo blanco que no es una descripción de la realidad es una imposición del poder y es una especie de ilusión sobre lo que debe ser pero por debajo de eso la gente sigue creando distintas maneras de ser sigue creando distintas identidades y eso aquí nada más estamos hablando de las distintas identidades dentro de la población afroamericana sin siquiera considerar todavía este otro ingrediente que para mí era importante considerar que es la presencia de los indios de Louisiana leí un libro que se llama American Indians en Louisiana de este no tengo una cita que básicamente lo que decía era con la americanización de la ciudad los distintos pueblos indios que rodeaban la ciudad y que le habían enseñado a los colonizadores cómo sobrevivir es decir cómo cazar lagartos cómo cocinar cómo entender el clima cómo entender los movimientos del río eventualmente empiezan a perder influencia todavía en la primera mitad del siglo XIX había misiones de estos pueblos que venían a reunirse con el alcalde y donde tenían ciertas concesiones para este momento ese reconocimiento oficial prácticamente ha desaparecido pero no su presencia en la ciudad básicamente como una presencia comercial y esto esto era algo que para mí era importante señalar como uno de esos puntos de ruptura de su ruptura en el eterno binarismo que existe en Nueva Orleans otro texto que para mí fue importante era un texto que dos académicos de Loyola hicieron que se llama The Significance of Race Logistically Racial Discrimination en Luisiana donde examinan cada cambio legislativo desde el momento en que Luisiana pasó a ser parte de los Estados Unidos hasta la guerra civil y es muy interesante porque hay unos cuantos cambios pero sobre todo de lo que da cuenta es del principio que rige esta evolución legal durante todo este tiempo y el principio que puse ahí en Negritas es que más allá de todas las distinciones entre castas más allá de los distintos derechos que podías tú tener si eras si eras un creole of color un free people of color o si eras una persona esclavizada el principio que siempre se trata de conservar es que first of all whites were legally superior to all people of color free or unfree y estos se crean reglamentos que sofistican esto de distintas maneras pero que la última meta de esto es subrayar este binarismo donde están los blancos que son legalmente superiores y todos los demás para los cuales hay distintos estatus entonces bueno esto fue lo esencial con respecto a la música leí distintas cosas entre otros el libro de Cayman que se llama Music in New Orleans los textos que Gottschalk escribe autobiográficos en los cuales hay muchos sobre esto y estuve escuchando mucho también la música la música de Gottschalk y hablando con distintos amigos músicos para tratar de entender algo de lo que yo no sé nada que es qué fue lo que significó para alguien que nunca había visto este espectáculo que era tener docenas o cientos de personas juntándose a tocar los tambores ver este espectáculo en una misma ciudad donde además había tres compañías de ópera donde además en los coffee shops o coffee houses frecuentemente había gente tocando música a veces nada más era alguien con un violín a veces eran dos o tres músicos que tocaban polkas mazurkas alguien que empieza a presenciar esto cuando yo solicité la beca de Atlas que fue mi sabático para comenzar esta investigación aún sin saber todo esto yo me imaginé cómo podía hacer esto y es de que Juárez está en un coffee house mirando a uno de estos grupos una pequeña banda pero detrás hay una persona tocando los tambores de manera de manera asincrónica o de manera o con un contrapunto que él no entiende entonces esto está mal esto no es la música tal como yo lo entiendo y en un momento dice ah pero están generando algo nuevo ¿no? y entonces como chiste yo siempre digo eso es Juárez anticipando el jazz lo cual no es exactamente eso pero sí es alguien entendiendo una cosa muy importante de la ciudad que es una ciudad en la que por cierto había más de 200 incendios al año si uno revisa la prensa de la época uno ve que todas las semanas prácticamente todas las semanas había incendios por una u otra razón frecuentemente eran los propios dueños los que lo incendiaban pero entonces es parte normal del espectáculo de la ciudad que haya un edificio en llamas es parte normal del espectáculo de la ciudad ver lagartos de ahí por algún momento había una cantidad inmensa también por ejemplo de perros callejeros y el año anterior por la epidemia el alcalde que decide solucionar el problema envenenándolos entonces ponen salchichas envenenadas por la ciudad y no se les ocurrió crear una división encargada de recoger los cadáveres entonces frecuentemente uno lee notas diciendo como esto es insoportable hay cadáveres de perros por toda la ciudad entonces esta es una ciudad absolutamente luminosa donde hay música por todas partes donde hay una increíble cantidad de lenguas es una ciudad abominable y horrorosa al mismo tiempo con el mayor mercado de esclavos con una violencia permanente y bueno este es el punto entonces en el que voy a volver a mencionar la autobiografía de Juárez que es la más importante no porque la haya escrito él frecuentemente una autobiografía es lo que menos tiene uno que cree porque es donde uno simplemente está construyéndose de manera amable pero hay una razón por la que es tan importante solo voy a poner este fragmento entonces Juárez es arrestado en Puebla se lo llevan en Oaxaca se lo llevan a Puebla se lo llevan a Veracruz y da todos estos detalles da la fecha el 9 de octubre da la hora en la que lo reciben en San Juan de Ulua dice quién lo recibe ahí dice que lo van a enviar dice que se enferma dice el nombre del barco en el que se va a La Habana dice dice el día en que llega a La Habana dice cuál era el nombre del capitán general en La Habana y luego sacaban los detalles es alguien que está detallando todo a veces hasta la hora pero entonces vean esto el día 9 llegué a La Habana donde por permiso que obtuve del capital general Cañedo permaneciste el día 18 de diciembre que pasé para Nueva Orleans donde llegué el día 29 del mismo mes punto y aparte viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1855 en que salí para Acapulco ni una sola palabra le dedica a sustancia en Nueva Orleans ni una sola en una ciudad donde había ópera incendios fiebre amarilla lagartos perros en las calles la gente matándose por cualquier pretexto y ellos además conspirando nada le merece una sola palabra entonces esto hay dos explicaciones la más obvia es que es un estadista construyendo su propia figura y diciendo el tiempo que yo haya pasado fuera de México fue simplemente un paréntesis en el cual lo único que hice fue pensar en México y pensar en regresar eso no importa lo otro es la respuesta narrativa este espacio si se ve ahí el cursor este espacio donde está este puntito ahí es donde sucede mi novela exactamente en el espacio donde él no dice nada y es ahí donde sucede la novela con toda esta otra información que he juntado la información concreta la información general los datos diarios del periódico y entonces yo por ejemplo me he leído todos los días ese periódico tengo muchas páginas impresas que tengo cosas que tengo pegadas ahí en la página y tengo un calendario en donde yo voy viendo qué es lo que sucedía en los distintos periodos en donde está sucediendo entonces cada fragmento cada hecho que yo menciono está documentado esto no significa que esta sea una historia verdadera o confiable es una ficción hecha de pedazos de verdad pero es una ficción no hay manera de comprobar nada de lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy diciendo responde sobre todo a dos preguntas estos son como los principios que yo me he puesto en post-its ahí uno qué es lo que entendió estando en Nueva Orleans y dos la más importante por qué Nueva Orleans es incomunicable ¿por qué? hasta antes de llegar dice hasta la hora en la que lo tuvieron el nombre pero llega acá sucede todo eso y no puede comunicar nada o no quiere comunicar nada y para mí es una misma la respuesta a esas dos preguntas es una respuesta narrativa es que lo que sea que haya entendido lo entendió dentro de estas características de la ciudad que es por un lado de manera pecaminosa porque es una ciudad en la que si no has pecado aquí entonces mejor irse a Utah y que evidentemente tuvieron que compenetrarse con algo de la vida de la ciudad y que en ese sentido es inconfesable para esta gente tan solemne respetable y por otro lado por un lado porque es esto pecaminoso pero por otro lado porque no hay una consistencia ideológica en esto es decir porque lo que él tiene que hacer es aceptar que este mecanismo de liberación que es el comercio tiene esta otra parte de opresión y esto es lo que siempre se le ha reclamado a Juárez con razón que cuando con las reformas liberales al quitarle todo ese poder a la iglesia al mismo tiempo le está quitando toda una sombrilla que había durante el virreinato había cobijado a las distintas comunidades indígenas que habían podido seguir existiendo como comunidades bajo la cobertura de la iglesia católica en el momento en el que Juárez les quita la cobertura de la iglesia católica y los convierte en individuos dejan de ser comunidades se convierten en cúmulos de individuos que ya no tienen esta protección mutua y esto es lo que hasta la fecha se les sigue reclamando con buenas razones y yo es algo que trato ficcionalmente de explicarme así que es tenemos que enfrentar a este monstruo que es la iglesia que se come todo y va a haber un costo yo aquí puedo ver cuál es el costo del comercio no va a ser el mismo allá pero va a haber un costo entonces bueno estos son los dos principios con los cuales yo estoy rearmando todo esto pero todo esto pasa por mí una vez hablando con mi traductora Lisa Dillman sobre el proceso de traducción ella me decía que a ella le gustaba pensarlo de la manera en la que los actores conciben su trabajo un actor recibe el texto de una obra de teatro y ese texto se convierte en su cuerpo y entonces ella me decía no hay una traducción precisa no hay una traducción exacta no hay una traducción perfecta porque toda traducción pasa por el cuerpo de la traductora y yo digo lo mismo toda esta información y todos estos vacíos están pasando por mí por lo que yo entiendo de este país por lo que yo entiendo de esta ciudad por lo que mucho que no entiendo y no voy a entender pero que se expresa a manera de deseo o a manera de resentimiento o a manera de alegría absurda y entonces esto es como por otro lado creo toda novela histórica es al mismo tiempo una manera de hablar de otra época y una manera de hablar de tu propia época eso es irremediable entonces lo siguiente es queda media hora lo que yo quería era leerles tres fragmentos o sea en este momento llevo la mitad la mitad del primer del primer borrador escrito y y cuando digo borrador es que es un borrador es decir hay mucho hay mucho por corregir hay mucho por cortar ya he empezado a hacerlo pero entonces quería darles tres ejemplos uno de un fragmento que voy a quitar otro de un fragmento que es problemático porque tengo que meter esa información y al mismo tiempo es poco entretenido porque se siente que es más bien información que uno está metiendo a fuerzas porque existe y otro de cómo si es una elaboración literaria de algo que siento que está pasando ahí entonces esto es lo que voy a quitar ni siquiera es decir leer eso o leer la versión que va a quedar pero lo que sucede ahí básicamente se los voy a decir mejor rápidamente porque no tenemos tanto tiempo había varias cosas que yo quería decir una quería expresar la zozobra de los migrantes que además es una cosa que uno se encuentra todo el tiempo en la prensa la gente llegaba desembarcaba y había 20 personas diciéndole quédese conmigo quédese conmigo se les llevaba a una casa de huéspedes y eventualmente los asaltaban a veces les ofrecían prostitutas les ofrecían alcohol pero frecuentemente los asaltaban dos la brutalidad de la policía de ese entonces y la facilidad de la violencia entonces lo que tenía en esta escena es que ellos salen a ver la ciudad regresan y hay dos hombres peleando también quería yo meter un arma que era un arma muy común que utilizaban los marineros que se llaman slung shot no sé si sepan lo que es el slung shot que es un peso que puede ser de distintas cosas puede ser de piedra puede ser de metal puede ser como de madera muy comprimida con una rejilla y donde uno lo tiene aquí y se ataba una cuerda y se echaba de un barco a otro pero en la época se utilizaba más bien para matar gente entonces es una escena donde llegan y un hombre un marinero le ha robado a otro sus pantalones y el otro le rompe la cabeza y la posadera llama a la policía llega a tres policías se los llevan y yo de repente dije esto parece una mala versión de novela rusa en la cual en las novelas rusas a veces es como que entra cualquier personaje y entonces tenemos tres páginas de descripción de Mikhail Mikhailovich venía de de San Petersburgo y de niño había hecho solo porque va a dejar una taza ahí y entonces yo decía de repente en una sola habitación yo tenía los tres policías los dos los dos que están peleando el posadero la posadera su hija y estos dos yo tenía ocho personas en un cuarto para una sola escena y todos están parados dije no al carajo entonces me deshice de eso y solo dejé lo que me importaba que se los voy a leer al regresar al gran hotel Cincinnati que no existía simplemente esa posada le pusieron eso para convencerlos le pusieron una cosa porque ellos estaban buscando el hotel Cincinnati se encontraron con que dos marineros habían peleado uno le había reventado la cabeza al otro y la policía estaba ahí el asesino acusaba al otro de haberlo robado y señalaba un pantalón que el asesinado guardaba bajo el abrigo el plaqueado les digo plaqueado sino policías porque los policías no tenían uniforme fue hasta 1855 que empezaron a tener uniformes solo tenían una placa el plaqueado escuchaba con aburrimiento le indicó a otro plaqueado que se lo llevara este desenganchó de su pantalón unas esposas pesadísimas pero el primero le señaló que no que no era necesario luego le ordenó un tercero que se llevara al muerto pero no hizo demanda ayudar se sobó las manos en el gesto universal de misión cumplida y se dio media vuelta el posadero se apiadó y ayudó al policía a arrastrar al hombre no bien lo hacía la posadera severa y atrapeaba la intimidad sanguinolienta esparcida por el piso todo esto me interesaba nada más por las siguientes líneas cuando llegaron los policías él pensó que los interrogarían como testigos pero ni los miraron o más bien miraron en su dirección por un segundo sin registrar que eran otra cosa que papel tapiz que esa es la historia de los indígenas esa es la historia de los migrantes y esa había sido la historia de Juárez hasta antes de llegar aquí donde siempre lo hacían de menos hasta que se convierte en alguien a quien ya no pueden seguir haciendo este otro fragmento que estaba pensando cómo transmitir visualmente la idea de que estos exiliados ya se conciben a sí mismos como figuras históricas entonces Mata dice tenemos que hacer una reunión estaban reunidos pero Mata hablaba de una reunión con R mayúscula una de esas en las que todo se volvía más solemne e histórico cuyos participantes él no él hacía un esfuerzo consciente para que no comenzaban a hablar como si de golpe se les instalara en la boca las indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía en América de Andrés Bello o los habitar el espíritu de Simón Rodríguez estoy pensando en eso porque si alguien ha visto algunos experimentos que hacía Simón Rodríguez era como modificar la caligrafía la tipografía en función de lo que se estaba sintiendo en función del mensaje político entonces bueno puse aquí en tres slides esa conversación no las voy a poner todas solo voy a poner una partecita para que vean un poco de lo que yo estaba hablando pero quizá no se vea ahí en fin es solo que estaba yo utilizando la entre todas las modificaciones por ejemplo que Andrés Bello propone solo utilicé una porque me di cuenta que si utilizaba todas esto iba a ser ilegible entonces solo cambié la y por una i y poniendo algunas palabras en una en una en una en una tipografía distinta creo que no tiene mucho caso leer todo ese fragmento lo que para dejar tiempo para leerles lo último que si les quiero leer que es esto llegan en diciembre y les toca Martín les toca la temporada de Mardi Gras que no era exactamente igual que ahora pero ya era y hay un montón de crónicas de lo que era y todo lo que menciono en distintos momentos todo eso está documentado había peleas de peleas de osos había globos aerostáticos había gente apostando en la calle había desfiles improvisados no con floats pero había desfiles improvisados y por supuesto gente emborrachándose y matándose en la calle entonces toda esta descripción es una parte de lo que pasan ahí si lo voy a leer y además todo esto no es histórico con H mayúscula para mí esto es eso que me refería que es lo que no es una de las razones por las cuales Nuevo Orleans es incomunicable porque se supone que los próceres no viven así lo último que se le aparece con claridad fue aquella noche cuando volvía del taller y pasó frente a un teatro al que entraban y del que salían dos corrientes de gente claramente distintas formal la que salía hombres de sombrero sensato mujeres que antes de pisar la banqueta se quitaban las zapatillas para no arruinarlas más coloridad de caras y de ropa la que entraba y como contoneándose sabe por qué no se dijo ni por un segundo que como que no que a sus años nomás se hizo chiquito literalmente se hizo chiquito como lo era cuando llegó a Oaxaca sin saber modales ni castilla y se metía donde no lo llamaban a curiosear o a comer sin que lo vieran si algo había descubierto entonces y comprobado el resto de su vida era que no bastaba hacerse invisible que había que hacerle creer a los señores que también era invidente para que no se sintieran tocados ni por el roce de una pestaña se escurrió entre los que ya habían pagado y entró al teatro no al teatro teatro debía haber ópera pero había terminado temprano para esto un salón enorme en el que habría 10, 20, 30 no más como 30 y tantas parejas bailando quadrille y luego bailando polcas y luego bailando mazurcas alrededor del baile había mesas a las que casi nadie se sentaba con gente coqueteando alrededor tragos en manos había otros salones brazos del salón mayor con más mesas pero estas la gente si se sentaba a jugar juegos y a apostar y a seguir coqueteando y todo mundo estaba borracho salió de ahí a prisa y con ganas de quedarse como le había pasado tantas veces en lugares que no estaban hechos para él este exceso este exceso terrible este exceso resplandeciente no podía quedarse ahí pero no podía irse de ahí qué devoción al exceso era posible después de esto y ve lo siguiente que está documentado a una cuadra había otro teatro esta vez ni sintió la emoción de la transgresión se hizo chiquito y se metió con la gente ahora sí a una sala de conciertos aquí no había suare danzante pero en ese nivel no había manera de confundirse con la pared un cancerbero lo detuvo cuando iba a entrar a la parte de abajo le señaló una escalera subió a la galería el escenario estaba lleno por un solo instrumento por diez pero el mismo pianos diez pianos nueve en semicírculo cada uno con su respectivo pianista ya sentado en su taburete y otro piano al centro sin ocupar qué es esto un hombre de levita salió al escenario e hizo una reverencia al público que le aplaudió fervorosamente aunque todavía no hubiera hecho nada Gottschalk dijo alguien a su lado con reverencia conocía el nombre pero no de hechos Gottschalk se sentó al primer piano y empezó a tocar tímidamente como alguien que se asoma a una puerta y luego a pespuntear notas suaves como quien traspone la puerta a saltitos enseguida tomó confianza como quien toma confianza y empezó a correr las manos por todo el tecleado no le fueran a robar alguna tecla y de pronto hizo una seña y un segundo piano comenzó a telegrafiar una melodía más distraída hasta que reparó en esta otra y se le unió y luego uno a uno los otros pianos empezaron a sumar caóticamente hasta que se sincronizaron en una canción patriota el público todo se puso de pie y se tocó el corazón cantando y luego de un sobresalto nueve pianos se callaron y Gottschalk empezó a tocar la obertura de Don Giovanni pero lo interrumpió el segundo piano tocando la obertura de Norma y el público rió y luego todos comenzaron a tocar juntos como en el café pero con pianos diez pianos otras oberturas como allá fue una canción continua y absurda Gottschalk silenciaba a unos pianistas y facultaba a otros uno tras otro los diez sin parar el público aplaudía en cualquier momento gritaba se volvía parte del concierto nunca había visto algo así ¿quién había visto algo así? esto es lo que a Gottschalk se dice él inventó The Monster Concert diez pianos juntos en 1854 solo aquí podía suceder uno sale y se encuentra lagartos pero hay diez pianos tocando oberturas y bueno lo último ya que voy a leer es él no sabe si le pasó antes o después de esto un segundo fue esa misma noche al volver conmocionado de música o fue a la siguiente o fueron varias siguientes o una semana después que Ocampo se le acercó sonriendo con un vasito elegante inofensivo lleno hasta el tope y le dijo pruébalo le dijo no es licor le dijo es ajenjo le dijo sobrevivirás en fin yo creo que Juárez es punk este bueno gracias no sé si dejé tiempo para que platiquemos un poco quedan unos minutos quedan unos minutos quedan unos minutos sí quedan unos minutos para preguntas una cosa muy importante necesitamos eso sí yo no estoy hablando con micrófono pero la función del micrófono si quieren hacer una pregunta es para la grabación esto se está grabando ok entonces les pido que si quieren hacer una pregunta que usen el micrófono hay dos ¿no ha preguntado? sí tú sabes por seguridad si Gottschalk y Juárez se encontraron no estuvo aquí o sea eso es un hecho Gottschalk estuvo en ese estuvo en dos momentos en 1854 porque él viajaba mucho venía había estado en Francia había estado en Cuba estuvo aquí se volvió a ir y regresó a finales de 1854 en la novela sí se van a encontrar perfecto ok pero evidentemente no hay yo soy mitad brasileño él murió en Brasil sí no no hay ningún registro de que de que se hayan conocido hola quiero saber si en sus investigaciones ha encontrado quizá algo escrito de o evidencia de las amistades que sabemos que Benito Juárez estuvo con cubanos filibusteros que vivieron acá en Ollensin con Goricuria y con Santa Silia lo que hay es un texto el texto de Santa Silia donde él da su propia versión sobre lo que sucedió ahí lo curioso es que Santa Silia no habla de su experiencia con Juárez él retoma lo que dice Iturribarría Santa Silia había salido de Cuba exiliado a España y después estuvo en Nueva York estuvo en Baltimore después estuvo acá aquí dio una serie de pláticas tengo una escena en la que se conoce en donde él lo encuentra y él está diciendo algo que para Juárez debe haber sido maravilloso diciendo que el protestantismo era el cristianismo de la liberación y el catolicismo es el cristianismo de la opresión y a partir de eso se hacen amigos Santa Silia muchos años después no muchos pero unos cuantos años después se casa con la hija con la hija de Juárez y en este mismo periodo conocen a ese otro cubano que se llama Gori Curría que es quien eventualmente durante la intervención francesa traficará armas hacia hacia México entonces todo eso se sabe está mencionado pero lo mismo no hay documentos específicos sobre eso hay algo que podemos quizás pensar de esa amistad que tuvo con cubanos en esa época que también estaban peleando por la libertad de Cuba hay algo que quizás en esas relaciones que podemos aprender de Juárez bueno yo creo que sí es decir en Nueva Orleans era en ese sentido como habrá sido en otro momento Casablanca digamos un lugar donde se reunían exiliados de muchos lugares y había lugares donde se compraban es otra escena es otra escena que tengo donde van a comprar armas aunque no tienen dinero pero van a ver a ver cuánto cuestan y ahí es donde se vuelve a encontrar a Santa Cilia y le dicen no si quiere yo lo contacto con gente pero pues esto pero a qué vienen si no tienen dinero y a partir de ahí establecen establecen una relación y lo que lo que creo es que Santa Cilia tanto como Campo pudo haber sido una influencia en la radicalización en lo que se entiende como la radicalización de Juárez Juárez cuando llega aquí él es un tipo que aunque ha tenido enfrentamientos con la iglesia católica nunca ha sido una confrontación abierta al contrario de Ocampo que sí había cerrado iglesias Juárez decía no hay que ponernos de acuerdo con ellos además Juárez nunca renunció a ser católico y yo creo que en el contraste con Santa Cilia que es un tipo mucho más joven con un discurso mucho más acabado sobre la necesidad la necesidad de la independencia y sobre el significado de lo que había sido la colonia o el virreinato que él llamaba como siglos de sopor creo que esto pudo haber sido muy bien una influencia una influencia directa en la en los distintos fragmentos donde se habla del periodo siempre se recupera una frase de Santa Cilia que se supone que intercambió con Juárez que yo creo que es absolutamente falsa y la voy a cambiar donde están en Levi y se va a despedir y Santa Cilia le dice ¿cuándo volveremos a vernos? y Juárez le responde ¿en México libre o en la eternidad? yo digo obviamente no dijeron eso y yo creo que cuando nos veremos y le debe haber dicho sepa el carajo y se volvieron a ver y después se casó con su hija ¿no? sí gracias sí Chris una pregunta sobre la comunidad de gente libre de color aquí de Nueva Orleans que era un momento en el siglo pasado del siglo XIX de mucha efervescencia cultural y política entre la gente libre de colores como había un colectivo poético Le Senel por ejemplo y querías saber si hay evidencia que Juárez tuvo algún contacto con los intelectuales creoles ninguna ninguna leí una tesis muy interesante una tesis de doctorado de una académica de LSU que es un estudio de los de los coffee houses de Nueva Orleans donde habla de un poco de esto que estás diciendo ¿no? como no había no había una carrera educativa clara para la para la gente libre de color los coffee houses se convirtieron en lugares donde había intercambio de ideas pero también donde la gente aprendía a leer donde había donde había intercambio también de planes e inclusive donde se llegaban a hacer conspiraciones cuando había gente que se escapaba había algunos cafés que la policía tenía ubicados como lugares donde se conjuraba para darle refugio a la gente esclavizada que estaba que estaba huyendo es una tesis interesantísima bueno le puedo pasar a quien quiera de todo lo que he dicho tengo un montón de referencias le puedo pasar a quien quiera entonces sí claro los coffee houses eran lugares de no diría de insurrección pero al menos lugares de contracultura en ese sentido pensando a la cultura hegemónica como la cultura blanca pero no era lugar de contracultura en el sentido de que está creando una cultura propia de Nueva Orleans en estos espacios lo que eventualmente será probablemente el núcleo de la cultura de Nueva Orleans pero no no hay absolutamente ningún registro y en las cartas de Juárez escritas desde acá siempre es la misma obsesión con derrocar a Santa Ana con lo que está sucediendo en México las muy pocas veces que habla de la ciudad son durante el verano para decir que el calor es insoportable en una ocasión para decir que la semana anterior se murieron 179 personas de fiebre amarilla ya la estaba sintiendo sintiendo cerca y en otro momento cuando él ya cuando es presidente y está en la resistencia contra los franceses y su familia está en Nueva York su familia va a pasar va a regresar a México es cuando ya los franceses están siendo derrotados y les pide que no pasen por Nueva Orleans porque el verano es lo que él llama la temporada del vómito y considere por un momento utilizar eso como título pero es demasiado fuerte pero es una gran frase que voy a utilizar la temporada del vómito para hablar del verano y era la temporada del vómito porque había fiebre amarilla o había cólera entonces fuera de eso son muy pocas las ocasiones en las que menciona algo de la ciudad todo el tiempo las cartas siempre están hablando de lo que sucede en México y qué vamos a hacer y ya vieron que el tirano esto y ya vieron que lo que dice este periódico en otra carta cuando Ocampo ya se había ido esto es muy tierno Ocampo le gustaban las plantas entonces le dice ya le conseguí las plantas se las voy a enviar de esos pequeños cositas de de esos pequeños gestos que no se parecen a la estatua de piedra pues yo creo que los invitamos entonces a continuar la conversación hay cosas para tomar para comer y le damos las gracias a Yuri bueno gracias muchas gracias a todos por su paciencia